No me habléis más. Estoy cansada de tanta palabra huera. Quiero vivir así, olvidada, de espaldas a la quimera. No me habléis más. Si mis labios sonrieron, hoy los sella un cansancio de muerte. Vuestras torpes palabras de nada me sirvieron. Tengo el alma inerte. Ansío quietud y reposo. Callad. Dadme la paz buena de vuestro mutismo y el consuelo íntimo de mi soledad. Todas las palabras me son dolorosas. Mi único anhelo es el de alejarme. Mis alas inquietas tienen sed de cielo. Callad, os lo ruego. No me han conmovido nunca vuestras frases, ni ahora, ni antaño. Me pareció siempre insufrible el ruido de tanta palabra vestida de engaño. Vuestras voces broncas, zumbido incesante de abejorros negros, ¡qué malas han sido! Cuanto más sufría, más mortificantes me eran los consuelos que nunca he pedido. Tengo la altivez de no haber suplicado jamás. Soy valiente y el dolor resisto. Con qué sentida tristeza he llorado y nadie me ha visto. Sólo queda intacto mi amor infinito para tu recuerdo que aún reverencio. Tú, a quien llamaría, eres sordo a mi grito. Callad, pues. Silencio. Silencio. Silencio.